Estamos aquí nosotros, a las puertas de la puerta de Brandeburgo. Aquí estaba, era un ícono fundamentalmente el muro, y el próximo sábado un millón de personas se van a dar cita en este lugar para ver, para presenciar, para ser partícipes de ese festival de tres horas de duración, que va a marcar el centro fundamental de esta semana de recordación, que sin duda está conmoviendo a Berlín y está generando una enorme atracción. En toda Alemania y en el mundo. Sí, Paula. Antes de arrancar, hay mucha gente que quizás, muchísima, no ha estado allí, no conoce exactamente qué significa esa puerta, por qué es tan importante y vital en la historia. Bueno, es una muy buena pregunta, Paula. La puerta de Brandeburgo representa ese ícono del poder de Alemania. Es una puerta, además, que son cinco puertas, fue construida ya por el siglo XV, por el emperador Federico III, y marcó todo un hecho de imposición de la presencia imperial aquí en Berlín. Y por la puerta central de esas cinco ingresaba el emperador. Y aquí, por eso, en un momento de invasión, ingresó también Napoleón. Esa puerta fue, sin duda, el ícono de Berlín y de Alemania, en cuanto a signo de poder. Y fue fundamentalmente la imagen de Berlín. Tanto es así, tanto era el significado de ícono de poder, que se construyó una estatua por arriba de la puerta que... Mira, te la voy a mostrar, Paula, para que sea mucho más simple la descripción. Ahí está la puerta, que está cubierta por un globo. Nosotros estamos ahora en la parte occidental de Berlín. Ahí está, porque el festival va a ser de cara hacia acá. El muro cayó hacia acá, digamos, porque los que estaban separados, en realidad, a pesar de que los que querían pasar eran los de Berlín Oriental a Berlín Occidental, los que estaban separados y aislados eran los de Berlín Occidental. Ahí tenés entonces la puerta. Arriba, ves que hay una estatua, ¿no es cierto? Esa estatua es una estatua icónica que representa el camino a la victoria. La victoria. Esa estatua fue destruida durante la guerra y lo que hay ahora no es la estatua original, sino que es una réplica. Entonces, esto significa el triunfo de Alemania, el triunfo del poder, la reconversión de aquella Alemania en una serie de estados, en un poder bajo el imperio del Kaiser. Esa es la puerta, eso es lo que significa, y por supuesto, es icónico el lugar para la cultura de Alemania. Y cuando el muro comenzó a caer, si bien el primer lugar donde cayó no fue este, pero el lugar que más se recuerda, Paula, efectivamente, por eso es muy buena tu pregunta, es este, porque es el emblemático, porque acá la división se hacía fenomenal. Los de Berlín del Oeste no podían ver a la puerta de Brandeburgo. Esto es un elemento fundamental para tenerlo en cuenta y por eso se celebra de este lado el festival. El festival viene de este lado porque hacia aquí vino la libertad, ¿no es cierto? En el suerte se perdió, pero está repartido por todo el mundo aquel muro que cayó hace 30 años también, ¿no? Efectivamente, aquí en la ciudad de Berlín, antes vamos a mostrar el techo de aquí, que tiene también un significado. En la ciudad de Berlín queda en forma continua esto que ayer nosotros mostramos, esos 1.300, 1.360 metros, son unas 13 cuadras y unos metros, que están obviamente recubiertos por gran cantidad de pinturas que hicieron esos 118 artistas de los 24 países. Después el muro se ha repartido en distintas zonas. Hay, por ejemplo, en la Stasi hay un fragmento del muro. En el Charlie's Checkpoint hay otro fragmento del muro. En distintas partes hay fragmentos del muro. Y mucha gente ha comprado esos fragmentos que se han distribuido absolutamente por todo el mundo. Acá lo tenés. Estamos con Ernesto Monsani, con Rodrigo Sánchez Miguel y con Maximiliano Heiderscheidt, ese techo, que ustedes lo ven, multicolor, bueno, está hecho de la cantidad de mensajes que se dejaron a propósito de la caída del muro. ¿No es cierto? Son todos los mensajes que allí estuvieron y demás, representan todo eso. Así que esto tiene una extensión, te diría, Paula, de unas tres cuadras, aproximadamente, en distintos colores. Y da idea, fundamentalmente, del impacto que produjo en la gente esa caída. Porque, por supuesto, que dejó mensajes allí, no solamente la gente de aquí, de Alemania, sino gente del mundo, que vino a visitar el lugar y que vino a ver lo que era ese lugar. Porque muchos, precisamente a propósito de lo que me preguntaba Federico, quisieron venir a Berlín con el muro todavía estando, es decir, el muro cayéndose, pero quisieron ver cómo era Berlín con el muro. Y muchos querían ver qué había de uno y de otro lado del muro. Es una situación, lo narran las historias. Les decía ayer...